Estamos conversando esta noche acá en CNN Chile con María de Los Ángeles Fernández, quien es directora ejecutiva de Chile 21. Vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de esta coalición gobernante en nuestro país, la concertación. Muchas gracias María de Los Ángeles por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Cristian. Corrió peligro ahí con la muerte de Steve Jobs. Hay demasiados elementos dando vueltas, también está el tema de los estudiantes, el quebra de la mesa de diálogo, hay muchos fenómenos dando vueltas. Pero nos vamos a hacer un tiempo para hablar de política, la concertación es la coalición gobernante en nuestro país más, no sé si la más exitosa, pero sí la más longeva y es bueno analizarla. ¿En qué momento está la concertación? Hablando haciendo un símil ahí con la muerte de Steve Jobs, está casi en la UTI, ¿no? La concertación viene desde hace tiempo arrastrando el poncho, efectivamente hoy día era un momento cúlmine, yo creo que ellos mismos se encargaron de generar muchas expectativas, que no era a lo mejor tan necesario hacerlo para tratar de vincularlo con esta fecha emblemática, el 5 de octubre, y la verdad que lo que es hoy no vimos que haya resurgido la concertación como el ave fénix. Ahora, volviendo a tu punto, cuando tú hablas de que es la concertación más exitosa, yo siempre pienso que... Más longeva. Más longeva, claro. Pero efectivamente, una de las claves del éxito es la permanencia en el tiempo, pero yo creo que va a ser la historia, en definitiva, la que juzgue el desempeño de esta coalición. Pero sí es muy llamativo una coalición que haya durado tanto, además en un contexto presidencial. Y eso le llama la atención, nos llama la atención a los que vivimos aquí, le llama la atención a los estudiosos, a los politólogos que viven fuera de Chile también. Tú llegaste hace 26 años a Chile, la concertación hoy celebró 23 años del triunfo del no, entonces pudiste ver su gestación, participaste también en la... No, mira, yo llegué a Chile vinculada al movimiento de derechos humanos, y cuando yo llegué a Chile yo no entré a militar de inmediato, pero sí que soy una persona que me interesa la política, es muy politizada, y efectivamente soy una persona informada. Nacionalizada chilena también para todos los que dicen que hace esta española. Que hace esta española no, no, o sea, el acento es cosmético, el corazón puesto en Chile. Y tú eres nacionalizada española y uno es chileno en esos casos por opción y no por nacimiento. Y voto, voto las elecciones españolas. Me describieras, María Los Ángeles, cómo fue la creación de la concertación, este conglomerado de partidos que se une para derrotar a Pinochet, con este objetivo... Claro, efectivamente, yo creo que casi todos quienes nos están viendo conocen cómo se creó este conglomerado, que además al principio eran tantos partidos, y uno se pregunta, 17 partidos, cómo era posible que se pusieran de acuerdo y lograron ponerse de acuerdo en un contexto que obviamente el contexto favoreció mucho, de dolor, de persecución, de violaciones a los derechos humanos, todos ellos afectados, todos estos partidos en mayor o menor medida, y con una necesidad superior que era de poner legítimas visiones, legítimas aspiraciones, en función de este interés superior que era la recuperación por la democracia. La recuperación de la democracia. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, no se logra observar. ¿Cuál es el objetivo, el proyecto histórico que tiene que elaborar este conglomerado llamado concertación? Esa es la tarea pendiente, y lo que la gente de afuera, los que nos están viendo, quienes están en sus casas, dicen, se ven mucho más entorpecidos y mucho más envueltos, y eso es lo que ve la prensa, no en la discusión de cómo generar el proyecto histórico que Chile se merece, porque hay muchas personas de oposición en Chile que no se sienten encantadas e identificadas con este artefacto llamado concertación, y los ven más centrados en la disputa, en la reñerta, en los cálculos electorales inmediatos. Que, por cierto, la política electoral es un elemento muy importante de la política, pero aquí, lo que estamos viendo en esta disputa, aparece como cubriendo todo el terreno, y es muy lesivo, y de alguna manera se explica a lo mejor el 17% de adhesión. Vemos que en esta encuesta de IMAR no logró remontar. Todo el lado de la cantidad de partidos, partidos que se crearon especialmente para estas elecciones del 5 de octubre, el PPD, por ejemplo, que era un partido intrumertal, hay que recordar que los partidos políticos estaban prohibidos, se vuelven a crear, y había gente que no tenía en qué partido militar, y se crea el PPD, que era un partido por la democracia, y después sigue, sigue, tiene harto poder, tiene el único militante doble, Lagos, que era del PPD y el PSOE. El único militante que se le permitía la doble militancia, y efectivamente el PPD es un partido que corresponde, dentro de la teoría de origen de los partidos, a un partido que nace de una situación histórica de crisis y ruptura de sistemas, es un partido que es lo mismo un poco también que lo que es la UDRN, que ellos nacen también como herederos del antiguo partido nacional, pero también en ese contexto de fines de los 80. Y el PPD cumplió un rol muy importante, y a mí siempre me da un poquito de risa cuando tratan de desnostarlo y decir, es un partido instrumental, pero si todos los partidos son instrumentos, no son. El problema es cuando los partidos dejan de ser instrumentos, es decir, canales, bisagras o puentes que permiten comunicar a la ciudadanía con el poder del Estado y se conviertan en fines en sí mismos. El problema es cuando un partido se convierte en un fin en sí mismo. Y también el problema es cuando una coalición termina convirtiéndose en un fin en sí misma, cuando una coalición también, no hay que perder de vista que es un instrumento. ¿En qué momento comienza el declive? ¿En qué momento la gente deja de creerle a la concertación? Es que no hay un momento, no hay un episodio exacto. Siempre estos fenómenos son como de larga data. Hay algunos que señalan que tratan de encontrar un momento histórico preciso y los sitúan cuando, en el contexto de las elecciones parlamentarias del año 97. Acuérdate, Cristian, que ahí la concertación ya tuvo una primera como llamada de atención, primera al dabonazo. La warning, Clea. Porque pierde un millón de votos, ¿no? Y a partir de ahí yo diría que hay otros hitos. Después vienen las dos elecciones presidenciales, tanto del expresidente Lagos como el expresidente Bachelet, que fueron a segunda vuelta. Eso ya te va demostrando, ¿verdad?, de que ya no vas perdiendo, digamos, eficacia electoral. Era como un caballo que se iba acercando. Claro, y yo creo que aquí el problema tiene que ver con los liderazgos de los partidos que no lograron advertir o no lograron anticipar, no lograron tener visión estratégica. El problema aquí, y yo quiero precisarlo muy bien, cuando la gente le echa la culpa a los partidos. Los partidos no son entes en abstracto, se encargan en personas, en liderazgos, en dirigentes que los conducen. Y yo creo que ha habido una debilidad en los liderazgos que les tocó tomar decisiones, o no decisiones también. A veces los problemas suceden no por una decisión, sino por una omisión. Y no fueron advirtiendo este declive y ya tenemos, ¿verdad?, el escenario de las presidenciales 2009-2010, que ya son un poco el pic, ¿verdad?, que era como alguien decía por ahí en plan de broma, esto era como la orquesta del Titanic. Absolutamente. Estaban tocando ahí mientras... Todos, sí. Uy, uy, uy. Bueno, y el candidato que don Eduardo Frey puso la cara allí, pero él nunca logró remontar en las encuestas. Tú participaste en el comando. En el comando, sí. Y se daban cuenta ustedes dentro del comando que Frey no era un buen candidato, que después de todo el cambio que había significado Michelle Bachelet en el cambio de hacer política, en el cambio de género, la misma concertación elegía a un candidato absolutamente que representaba lo repetido. Y tampoco tenía muchas variedades, porque el otro candidato era Lago, Insulsa, que entre ellos mismos se bloquearon. Efectivamente, Cristian, hay un desacierto en la manera como se nominó el candidato desde el mal manejo de los tiempos políticos. Piensa tú que buena parte del año, casi 2008, buena parte del 2009, todo el debate era si el candidato iba a ser José Miguel Insulsa, don Ricardo Lagos, y se terminaron neutralizando entre ellos. Después deciden hacer aquellas primarias tan desacertadas e infelices, esas primarias acotadas a dos regiones en donde compitieron Eduardo Frei y Gómez, y todos sabemos, ¿verdad?, el desenlace de esas primarias que en vez de fortalecer al candidato y legitimarlo, que se hubiera sido olvidada si se hubiera hecho una primaria nacional con una fuerte movilización de las bases concertacionistas, se hizo una cuestión hipercontrolada que terminó lo que terminó. Ahora, no siempre un candidato porque, creo honestamente, que porque haya tenido o cumplido un periodo de gobierno anterior, en este caso don Eduardo Frei, es un candidato del pasado, porque si no, ¿cómo entendemos hoy día, verdad?, la tremenda popularidad que sigue manteniendo las presidentas Bachelet? Uno puede decir, bueno, si ella vuelve, es una candidata del pasado, ¿se le puede ajustar o se le puede adosar inmediatamente eso? No, hasta este minuto es la mejor carta que tiene este grupo de partidos que se sigue llamando concertación. Frei, era más del candidato, opinión mía, se lo he dicho a las personas que tienen que ver en el caso. ¿Fue la corrupción el cáncer de la concertación? Chile... Los casos de corrupción, MOP, Buzgate, MOP, Siade, por ejemplo. Sí, a ver, honestamente yo creo que yo he nacido en un país, en Venezuela, donde ahí sí se, ahí hay doctorado en corrupción, así que, y siempre lo ha habido. Yo creo que Chile aparece siempre muy bien, además posicionado en los rankings de organismos que se dedican a todos estos temas, como Transparencia Internacional. Yo creo que efectivamente había casos de corrupción, pero en Chile la corrupción no es un fenómeno sistémico que tenga atenazado a todo el aparato del Estado, pero sí una sumatoria de casos y creo que, qué buena tu pregunta, creo que no se fue a lo mejor, lo suficientemente diligente para enfrentarlos. Mira tú, por ejemplo, ahora la presidenta Dilma Rousseff, que en tan, presidenta de Brasil, que en tan poco periodo de mandato ya está enfrentando cinco casos, ¿verdad?, que afectan a sus ministros y ella no le trepida la mano y los separa del cargo, en fin, y ella inmediatamente se hace cargo de las denuncias de la prensa, que eso es una de las cosas que llama mucho la atención. Aquí no, aquí no, la denuncia de la prensa, pero no, hay que esperar porque se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario y entonces vamos a pesar a la persona, al tribunal de disciplina del partido, ergo todo se diluye. En ese sentido, Dilma Rousseff ha tomado decisiones cortantes, porque, y tú ves que ya en Brasil, los indignados de Brasil le están tomando forma y se están expresando de qué manera, en un grito contra la corrupción, aquí nuestros indignados básicamente a lo mejor es el grito por una educación de calidad, los de Brasil, perdón, los de Israel, el tema de la vivienda, la indignación es global por el tema de la especulación financiera, pero cada país, vemos que hay un movimiento de indignados globalizado, pero cada país va cobrando sus especificidades y Brasil, la verdad. Hubo un indignado chileno que se reveló contra la concertación que fue Marco Enrique Ominami. ¿Qué cuota de responsabilidad le cabe a Marco, a Meo, como uno de los sepultureros de la concertación? No, yo creo que Marco Enrique Ominami es más bien un síntoma del problema, un síntoma de lo que allí había, no creo que él sea aquellos que insisten en adosarla a él, la causa de la derrota, pues la verdad, yo lo lamento mucho por ellos, porque sería bien bueno que se fueran sacando la venda de los ojos, porque si tú no haces un buen, o intentas honestamente hacer un buen diagnóstico de lo que pasó, realmente va a ser muy difícil remontar. Y eso de alguna manera, como no se ha hecho un diagnóstico de lo que pasó y se ha eludido permanentemente aquello, bueno, vemos que todos los pasos que va tomando este conglomerado llamando concertación, en vez de generar más entusiasmo, en vez de traducirse en mayor adhesión en las encuestas, vemos que no lo está haciendo. ¿Algún indicador tenemos que tener para ver si lo está haciendo bien o mal la concertación? Si el indicador es el porcentaje del 17%, sabemos que no. Marco Enrique se fue a la concertación porque dijo que ya no lo representaba y Carolina Toda no se ha ido, pero dijo que había que refundarla, que había que crear algo nuevo, se habló de una conversión... Convergencia opositora, gente que le carga el nombre. Se puso la fecha de ayer, 5 de octubre, como la presentación de este documento, ¿qué te pareció? Lo conversamos de vuelta a comerciales. Vamos, volvemos de inmediato.